La visión de los 11 meses y la verdad es que me preocupa un poquito el hecho de que no esté creciendo y nada, le han pensado Mientras que papi acaba de hacer nuestra comidita, mira que comidita más rica me voy a zampar Mamá Mamá, ¿baco de mañana? ¿Cómo es este en inglés, Martina? Orange, muy bien Estos son los platitos los cuencos que también son Hoy abrimos así el blog los abrimos sofocadas yendo al pediatra que tenemos la revisión de los 11 meses y nos toca vacuna por lo tanto así que voy con un poquito de prisa llegamos tarde para variar Johnny ha llevado a Marti al cole Miren qué guapa qué bonita Últimamente le ha cogido a gusto esto de la Ergo así que la verdad es que yo guay, ¿eh? porque me apaño súper bien con la mochila Vamos al pediatra a la revisión de los 11 meses y la verdad es que me preocupa un poquito el hecho de que no esté creciendo como debería creo que va a estar un poco por debajo de los percentiles entiendo perfectamente que cada niño lleva un ritmo hay niños que crecen antes hay otros niños que son más pequeños hay otros niños que empiezan a andar antes otros después hablar antes otros yo se lo entiendo perfectamente pero Mía usa la talla de 6 a 9 meses y le viene grande y ya tiene 11 meses 11 meses que cumplió ayer madre mía por cierto el tiempo pasa volado o sea es que no me lo puedo creer que estemos a ya menos de un mes para que mi niña cumpla el año o sea es que tengo la sensación de que hace 4 días estaba con mi barrigota andando para ponerme de parto de verdad os lo juro es increíble como pasa el tiempo y sobre todo con el segundo es que el segundo pasa así de verdad ya son el cuarto y voy a llegar voy a llegar tarde esperemos que esta vez la consulta vaya con un poquito de retraso porque si no se van a pasar mi cita bueno como veis ya hemos salido del pediatra y nada le han pensado y si que es verdad que está un poquito estancada porque a los 6 meses estaba en 7,5 kilos y ahora está en 7,790 entonces está un poquito estancada porque no ha cogido mucho peso durante estos casi 6 meses entonces el mes que viene tenemos que volver a la revisión del año de los 12 meses y ahí veremos que si sigue estancada y no coge peso pues tomar alguna solución de talla 71 centímetros que está bien a ver se nota que es una niña pequeña lo que me ha comentado pues eso que lo que os comentaba antes que hay niños más grandes hay niños más pequeños mía es una niña más pequeñita pero que está perfectamente ella la ha visto desnudita que tiene sus lorcitas tiene sus chichillas que está bien se nota que es una niña que está nutrida que intente no darle tanta tetita entre horas y me espere del desayuno a lo mejor prácticamente hasta la comida para que coja con ganas la comida los purés o la comida que le dé y se la coma bien entonces pues nada nos vamos ya a casa que tengo un montón de cosas que hacer tengo la casa patas arriba y el pobre Johnny se ha quedado ahí haciéndola él solo y nada pues eso y nos vamos a a hacer la casa a hacer la comida y luego vamos a por Marti aquí va Mía que ha llorado mucho porque le han puesto dos vacunas y la pobre ha llorado muchísimo que le pueden dar ración estos dos días de pues inflamación o fiebre alta que es normal y os voy a decir que porque ha cambiado el calendario de vacunas a cuando yo le vacunaba a Martina y ahora no me acuerdo de cuáles son las que le han puesto la han puesto la de Lexion y la del Prevenal y ha llorado un montón mi niña Venal ¿verdad? me ha llorado un montón pues eso ya nos vamos a casita y ahora a rezar porque no le dé ración tengo que confesar que a ninguna de mis dos hijas hasta ahora le ha dado las vacunas reacción pero bueno todo sea hablar y de repente bueno resulta que me iba a hacer filetes de ternera pues hechos en cachitos ¿vale? con un wok de verduras estilo así oriental que el otro día lo hice y me gustó mucho y me salió muy rico el error mío ha sido coger y decirle a Jonathan que me lo fuese preparando mientras que bajaba un momento a comprar unas cosas que necesitábamos como fiery y aceite ¿vale? ¿qué ha pasado? me he empanado los filetes ¿por qué? yo no te he pedido que me las empanaste a ver qué excusas hay me da pregúntate por qué no es que a lo mejor el wok con filete de ternera empanosa uno porque engorda bastante más me lo hago con verduritas y eso ¿sabes? no sé porque a Marti le gusta el pan escúchame que por qué has venido que si no te empano las verduras también pero bueno ya me los tengo que comer así porque no tengo más filetes y no voy a desperdiciar esos el tete el tete el tete el tete llámalo tete miren los dientes o mientras que papi hace acaba de hacer nuestra comidita voy a darle la comidita a mí a ver qué tal ¿qué tal? ¿Mía? mmm que rico mamá mira qué comida la comidita más rica me voy a zampar ternera y luego verduritas con arroz basmati ah bueno luego lleva soja y semillas de sésamo y un mía intentando quitar una amiguita de pan y dale un beso papá 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 el tete ¿qué tal te las pasas en el cole? bien ¿qué has hecho? hoy en el cole la cosinita las lluviones y las 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 ¿sí? sí qué guay has hecho un montón de cosas hoy ¿verdad? no voy a ir al faro yo voy a cargar mañana ¿quién va a tu cole? mamá ¿mamá va al cole mañana? sí ¿por qué? mamá va mañana al cole mamá porque tiene muchas tajas sí cuchupletillas mañana voy al cole de Martina porque resulta que todos los meses se reúnen los padres de los niños que cumplen ese mes entonces mañana nos reunimos todos los padres de los niños que cumplen en noviembre y hacemos actividades con los niños durante toda la mañana jugamos bailamos y bueno pues pasamos el día con todos los niños celebrando el cumpleaños de los niños de noviembre así que la verdad es que me hace muchísima muchísima ilusión porque encima voy a poder ver a Martina cómo se desenvuelve en clase cómo juega con sus amiguitos cómo está allí y me hace muchísima ilusión la verdad así que se va aquí mami se va aquí ¿a que sí? a ver amarillo ¿y este? azul muy bien ¿y este? rojo perfecto ¿y este? naranja muy bien y miana lo quita ¿y este? verde perfecto ¿y este? molero ¿y este? azul ¿y en inglés? catito no en inglés blue blue ¿cómo es este en inglés Martina? orange orange muy bien ¿y este? 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 a guardar a guardar a guardar a guardar a guardar a guardar te ayuda mami te ayuda mami si claro que te ayudo hija venga aquí hay otro este bueno cuchupletillas estoy grabando con el móvil porque se me ha olvidado en casa hacía muchísimo tiempo que no me pasaba esto de verdad y salgo deprisa y corriendo de casa para coger el autobús y llegar a tiempo porque he quedado con María y Ángel para para dar una vuelta con los niños y tengo que ir a comprar unos detalles que nos quedan para la cocinita de Martina y se me ha olvidado la se me ha olvidado la cámara espero que me perdonéis y que la calidad no sea demasiado mala porque estoy grabando con el iPhone pero bueno por lo menos os intentaré grabar un poquito para que veáis más o menos lo que estamos haciendo estamos en la tienda casa que estamos cogiendo los últimos detalles que necesitamos para la cocinita de Martina a ver si adivináis donde puede ir esto a ti te gusta el morado el morado bueno a lo mejor tal vez no sé hay que encargarla la cocina para el cumpleaños ¿verdad? sí la verdad es que hay cosas monísimas ya han puesto las cosas de Navidad y es que está todo tan bonito ay qué cosas más bonitas creo que la época de Navidad no sé es la época donde más bonita puedes decorar tu casa lo que pasa es que para solo un mes comprar tanta decoración no sé si vale la pena hombre supongo que para la gente que tenga dinero sí, ¿no? venga, impulsate que que no te caes venga pero tienes que ir sentada a ver qué chula qué chula esa bici y bueno y para mí me gusta esa por favor mirad qué cosa más chula por cierto he venido al decalón porque ese cumpleaños de mi sobrina el jueves entonces se quería un patinete y estamos aquí mirando a ver si hay patinetes porque hemos entrado a una juguetería pero había de Ladybub y como que no le gusta entonces pues vamos a ver si aquí encontramos uno y ya de paso también quería mirarlo para poner a los niños atrás de las bicis para sujetarles detrás porque eso me viene genial para llevar a Marti al colegio ¿me viene? ahora lo coloco vale, ahora lo coloco y eso estamos también dando una agüitecita aquí que hemos venido con Ángel María Ian Marti ¿esa te gusta más? ay madre le tira mucho el rosa a esa niña a mí me gusta esta mirad qué chula por favor me mola un montón ahí empate yo creo que ha sido empate pero como se puede ser tan guapo choca de Marti uy que vientre lo estás paseando con el tío qué calor el tío cuánto ejercicio que a los dos iguales venga no te vas solo ya adiós qué contentos se van a quedar deberías hacer el skate me da mucha pereza grabar con el móvil no estoy acostumbrada siento que estoy grabando con mala calidad como que no sé es el aluz no sé de verdad el aluz no estoy acostumbrada estoy acostumbrada ya a mi cámara hacía tanto que no se me olvidaba mi cámara si es que vivo cosida ella no sé venga anda que ya hemos llegado a casa ya se ha bañado bueno muchas patillas ya estoy con mi cámara en mano que la he echado tanto de menos porque como con la cámara no se graba con ninguna otra cosa en fin Jonathan se está bañando Martina está viendo los dibujos y yo voy a aprovechar para enseñaros unas cositas que he comprado para la cocinita y Martina tengo muchísimas ganas de enseñaros cómo va a quedar de verdad estamos haciendo un vídeo de todo el proceso de cómo lo estábamos customizando la cocinita y todo y creo que va a quedar súper guay pero bueno os voy a enseñar un poquito así las cositas que tenemos para la cocina mira hoy he cogido en la tienda casa que habéis visto un poco lo que he grabado he cogido he cogido estos pomos que ya lo habéis visto que los he cogido en varios colores pero bueno son como de porcelana con esto de metal y como esto se puede sacar veis esto lo voy a poner en color dorado como el resto de cosas que que he pintado en dorado de los detalles de la cocinita estos tiradores que también los voy a pintar en dorado que es para poner su delantal y tal que también le hemos comprado un delantal súper chulo bueno esto es para hacer yo ahí una cosilla que quiero hacer luego he cogido mirad qué cosa más bonita por favor es precioso es así estilo vintage que pone té y bueno aquí pues para meter alguna de sus cositas también está guay y estaba súper bien de precio 6 euros de verdad es que es súper chulo qué más he cogido esta esta cafetera que es muy chiquitita eh parece de jugueta aunque es de verdad supongo que es para hacer café para una persona y es igual que el bote un vainilla no sé es algo así y bueno aquí he cogido el resto de tiradores montar y luego esta cesta que esta cesta esta cesta va a ir en uno de los cajones para poner la frutita y la comidita que tiene Martina como veis la cocina la estamos decorando estilo vintage así que todo es muy muy retro y muy chulo de verdad es que creo que va a quedar súper guay tengo muchísimas ganas de enseñarosla mañana creo que vamos a acabar de hacerla y Jonathan la montará estas cosas las visteis el otro día que las cogió Jonathan de Ikea estos son los platitos los cuencos que pues eso que también son de Ikea y son de varios colores y son de cerámica ya lo veréis cuando lo abra porque ahora mismo no lo voy a abrir luego el juego de té y de vasitos que también son de cerámica de varios colores como como los cuencos que os he enseñado esta tarta de cumpleaños que molaba un montón es que me diréis es que es una pasada parece de verdad de la que usamos nosotros en la cocina pero en tamaño mini y por último pues la sartela la olla la cacerola que también es súper gracioso porque parece es que me diréis parece de verdad pero en tamaño mini luego aquí está el delantal y tal y bueno esto es el regalo de sus compañeros de clase es una movida al final os acordáis que iba a hacer el cumpleaños en un local con todos los amiguitos del cole pues al final entre los padres de la clase hemos decidido que celebramos un día todos los niños de por ejemplo de noviembre vale pues todos los niños de noviembre nos ponemos de acuerdo los padres el regalo de Jesús Lío a ver como os explico a ver a ver cuchofletilla lo que os iba contando vale resulta que al final hemos tomado la determinación de todos los padres de la clase de Martina que vamos a hacer los cumpleaños de la siguiente forma vale una vez al mes nos vamos a reunir todos los padres de los niños que celebran el cumpleaños ese mes en este caso es noviembre entonces en su clase hay tres niños aparte de Martina que celebran en noviembre su cumpleaños vale vamos a juntarnos vamos a decidir un día en concreto para celebrar el cumpleaños de todos los niños y vamos a ir a un parque de bolas en este parque de bolas cada padre de cada niño de los 25 niños van a pagar los 8 o 9 euros creo que sale por estar toda la tarde en el parque de bolas más la tarta la merienda y todo ese tipo de cosas pero no hacen regalo el regalo lo llevamos los padres de los cumpleaños no sé si me estoy explicando es que es un poco lío vale el caso es que se hace así para también los padres que no se puedan permitir a lo mejor invitar a 25 niños en cada cumpleaños porque a ver es que son 25 niños y al final en esta edad tú no puedes decir pues invito a este o no invito a este porque actualmente yo por ejemplo no sé si Martina le cae bien uno le cae mal otro me imagino que ahora mismo pues todos los niños hablan con todos son pequeñitos y todos se llevan genial seguramente más adelante pues ya vaya teniendo más afinidad con unos niños que con otros y ya pues sí invitará a sus 10 o 15 amiguitos más allegados y no a los 25 entonces lo vamos a hacer así pues para que sean para que todos los niños vayan al cumpleaños de sus amiguitos y en realidad lo único que te tienes que gastar es 8 euros 9 euros al mes para ir al cumpleaños del amiguito y ya está no sé yo lo veo muy buena idea no sé si me he explicado la verdad pero es que es un poco lío entonces nada mucho bledillas Jonathan se está duchando vamos a ver luego me voy a duchar yo porque lo necesito y ya vamos a cenar y nos vamos a ir a la cama tengo que editar este vlog lo siento muchísimo porque creo que ha quedado un vlog un tanto extraño un tanto raro ya que como no he grabado con la cámara ni nada espero que me perdonáis por favor pero ya sabéis que no todos los días son buenos tiene mucho sueño ya tiene mucho sueño porque no te has echado siesta regalarme vuestro like vuestro comentario que me encanta leeros os mando un besazo gigante y nos vemos el próximo día os mando un besazo chao no mira no, no quitas este 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 aquí despacito mira ah no pues este no iba aquí este toma a ver este la ha puesto ahora este el rojo el rojo aquí aquí venga no te vuelvas loca mujer así muy bien es para mi hola uy me la quitas hola dígame los teléfonos a la vez uy que me vas a dar que me vas a dar adiós hasta luego maricarmen nada me vas a dar